Hola amigos de Cancún Channel, el contrapunto noticias, hoy estamos sobre la avenida Cava, en uno de los muchos locales que ya se están preparando para conseguir el paso del huracán Hola amigos de Cancún Channel, recuerden mantener la calma, no hacer compras de pánico, guardar documentos ¿Cuál es tu experiencia con los huracanes? La verdad mi experiencia con los huracanes no ha sido nada buena, el que me tocó a mi fue el Delta que fue categoría 1 igual que este, que posiblemente no estamos sobre la teletonia pero posiblemente si nos pueda afectar aquí en Quintana Roo ¿Recuerda usted que el paso de Grace sería por la parte sur de Tulu? Nos esperan fuertes lluvias y vientos, estamos viendo entre 21 y 24 kilómetros por hora pero está a más de 700 kilómetros de las costas de Quintana Roo Diana, ¿qué hay que hacer? Danos unas recomendaciones Podemos comprar comida enlazada, comprar agua embotellada, amarrar nuestros filacos sobre todo para nuestros amigos que están en Tulu, que es donde se espera que Grace empate Bueno amigos de Cancún Channel, recuerden siempre estar atentos desde el canal de Noticias Nuevo y vamos a estar informando sobre la trayectoria de la cangraza Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!